Hola, hola, ¿qué tal mis queridos cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Video super temprano para comunicarles que acaba de iniciar ya lo que vendría a ser el eFootball Pro Pero antes de nada, recordarte que del eFootball Pro ya hablamos En el anterior video, o por una tarjetita por acá te lo voy a dejar En el primer comentario también encuentras la serie completa para que te enteres de qué va y cómo funciona toda esta onda, ¿ok? Ya si viste los videos anteriores, pues ya sabes que el eFootball Pro básicamente es una competición de profesionales En donde disputan por ganarse premio en efectivo, o sea, premio real, ¿no? El torneo es 3 vs 3, se enfrentan todos los equipos, en este caso de la vida real, como lo son el Barcelona Hay como 10, ¿ok? Hay como 10, en los anteriores videos lo pueden ver Pero chicos, nos centramos en lo que Konami ha colocado y es que nos dicen Si se van al apartado en donde están los mensajes del juego, ya sea en la plataforma que ustedes estén Se van a sus mensajes y acá va a aparecer un anuncio que dice Ve ya la emisión del directo, en este caso, del eFootball Pro, ¿ok? Si nos metemos acá nos vamos a dar cuenta que les comentan de qué trata el eFootball Pro Y además, la emisión del directo que se va a realizar sólo el día de hoy No es otro día de momento, o sea, la primera jornada se celebra sólo el día de hoy Y básicamente tenemos diferentes partidos Pero nos dicen que antes de ver los partidos, animemos a uno de los dos equipos que nos colocan acá El Bayern de Múnich y la Juventus han colocado acá Y el tercer, se podría decir, link que nos dejan es para consultar los partidos que se están desarrollando actualmente Así es que, bueno, ahí tenemos para poder animar Yo me voy a meter en este caso a animar un equipo sólo para que vean de qué va Yo voy a animar, por ejemplo, al Bayern de Múnich Y si animan a uno de estos dos equipos, les lleva básicamente a su Twitch del equipo, en este caso, que está transmitiendo Ahí tenemos el FC Bayern y Sport que está transmitiendo, bueno, los partidos y toda la onda Al momento que estoy grabando ya no está jugando el Bayern, no sé cómo quedaron Pero está jugando el Celtic con el Monaco Y si se animan a la Juve, les lleva directamente, en este caso, al, bueno, al canal de la Juventus y toda la onda Yo les recomiendo que seleccionen uno No hay la necesidad, en este caso, que ustedes seleccionen dos Pero ahora, chicos, ¿por qué hacen todo esto? Pues básicamente para que retengan gente La gente, en este caso, pueda ver los eventos Y a cambio de esto, nosotros recibimos algo, ¿ok? Pero ojo, chicos, ojo y muy importante Konami ha colocado que la campaña de espectador de la jornada uno Cuyo lanzamiento estaba programado para el día de hoy, sábado doce Ha sido cancelada, muchachos O sea que no está, no está disponible por problemas con Mike Konami O sea, ya saben que eso soluciona todavía próximamente Pero ojo, muy importante, nos dejan muy en claro Que las campañas de espectador de la jornada dos y posteriores Proporcionarán 300 puntos de eFootball a los espectadores Eso quiere decir que cada vez que entres a un stream de estos Se podría decir de estos equipos, ahí super tops Con cualquiera de los tres enlaces que te están dejando, me imagino Nos van a dar en total 300 puntos de eFootball Que me imagino que lo estarán dando después que termine el evento El jueves siguiente, ¿no? Generalmente se celebra cada sábado Vean el calendario que les voy a dejar por una tarjetita por acá Por si no han visto cuando tienen nuevo torneo Match Day y toda la onda Así es que, en conclusión, no corran chicos No corran, porque si se van al directo del día de hoy Básicamente no les van a dar 300 puntos Porque ya, tal cual en este caso está acá Solo nos dice básicamente que se ha postergado Bueno, lo han postergado por el problema de Mike Konami Y a partir de la jornada 2, pues en este caso ya tendríamos Lo que vendría a ser las recompensas de los 300 eFootball Points Que nos van a dar durante cada transmisión En total son como 10 jornadas Entonces sumen ahí más o menos cuántos tendríamos, ¿no? Así es que mira, si quieren ya ver el directo Yo les recomiendo que vayan al tercer enlace Entran al tercer enlace mis queridos cracks Y les va a aparecer ahí el directo, ¿no? Les va a llevar a la página de Konami Y pues acá en este caso ustedes coloquen Si se van al directo colocan así 300, ¿qué le colocamos? 300 coins Bueno, no son 300 monedas Vamos a colocarle 300 eFootball Por Franklin Gameplays le colocan Hacemos spam ahí Bueno, que no hay la necesidad Pero le colocan ahí Y yo voy a estar leyéndoles ahí los comentarios y toda la onda Le colocan 300 eFootball por Franklin Gameplays Para saber cuántos van y toda la onda En conclusión chicos Hoy ha iniciado el eFootball Pro De los profesionales Nos van a dar 300 moneditas cada transmisión Pero en este caso el día de hoy no nos van a dar nada, ¿ok? Porque ya saben que hay problemas con Mike Konami Lo han dicho en su página y toda la onda Y pues hay que esperar en este caso Hasta enero que se celebra la jornada número 2 Revisen el calendario Que les dejo toda la información en el primer comentario